y en la discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhiben la triste situación familiar de Albertano comediante de Televisa. Albertano ha estado en medio de la polémica ya que hace unos días, el comediante Ariel Miramontes, quien da vida a Albertano, dio de qué hablar. Todo comenzó cuando el también actor compartió en sus redes sociales una fotografía donde aparecía acompañado de la actriz Diana Mota. Ante esto, los fanáticos comenzaron a preguntarse si ellos eran pareja en la vida real, pues en la imagen se veían sumamente felices. Sin embargo, después de los rumores se aclaró que ella no es novia de Albertano, pues solo es su compañera de trabajo en la obra de teatro, a oscuras me da risa. Ahora, información sobre la verdadera situación amorosa y familiar ha salido a la luz. De acuerdo con el portal TV Notas, desde hace más de 7 años, Ariel Miramontes ha mantenido en silencio un gran sufrimiento, pues Elizabeth, la madre de sus dos hijos, los abandonó a pocos días de que nacieran. Asimismo, reveló que jamás tuvo interés en ellos ni los amó, pues prefirió continuar con su vida de soltera en Acapulco, donde se dedica a trabajar en un centro nocturno. Desde noviembre del año pasado, Albertano, de 49 años, decidió luchar para obtener la patria potestad de sus hijos, y así ofrecerles a sus pequeños otra vida, además de evitar que de un momento a otro, ella quiera exigir derechos que no se ha ganado. Una persona cercana a la familia, fue entrevistada y reveló lo que recientemente había pasado el comediante. De acuerdo con la narración del testigo, del cual se desconoce su identidad, desde noviembre de 2018, Ariel luchó para quitarle la patria potestad de sus hijos a Elizabeth. Ariel siempre quiso tener tres hijos y lo logró, esto lo hizo sentir realizado como persona, pero desde que nacieron ha pasado por una situación muy triste. Asimismo, señaló que desde que Albertano comenzó su relación con Elizabeth, ella dejó en claro que no quería tener hijos, pues no le interesaba cuidarlos. La fuente reveló que el comediante le suplicó para que tuvieran niños, que él se haría cargo y ella accedió. Pensó que cuando ella tuviera al bebé en brazos cambiaría de idea, pero no sucedió. Ariel quedó muy triste y con la ayuda de su mamá logró salir adelante. Tres meses después, Elizabeth regresó a la Ciudad de México, y le pidió perdón a Albertano, y él pensó que ahora sí todo cambiaría. A ella nunca le nació el instinto maternal, era muy fría y desapegada. Cuando la mujer se regresó a Acapulco, Albertano quedó desconsolado, pues todos los días le hablaba a Elizabeth para pedirle que recapacitara y que regresara con los niños, pero ella se negaba. Se dijo que, hace un mes, el comediante ganó la demanda gracias a que todas las pruebas estaban a su favor. Por ahora, Ariel Miramontes no ha dicho nada al respecto. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete para más videos!